Está Andy llamando, voy con tu móvil Andy en vivo, te saludo, adelante, buen día. Lagarto, ¿cómo va? Buen día para todos en la mesa y a los cordobeses. En este viernes bastante fresco, con cielo limpio a pesar del sol, sigue estando frío en la ciudad de Córdoba, así se espera para el resto del fin de semana. Arrancamos con información, Lagarto, y nos tenemos que referir en esta primera salida a esta causa abierta que por supuesto va a tener que dilucidar la justicia, la conexión que habría entre Bacar, la empresa Bacar, y EPEC, vinculadas también a la causa CBI. No se ha escuchado todavía la palabra de los trabajadores de Bacar y por eso vamos a saludar aquí en este móvil a Daniel Carta, quien es delegado de los trabajadores, casi 400 delegados son a los que usted representa, ¿verdad? Sí, buen día entre todos, casi 400 familias somos las que trabajamos aquí en la empresa. Y básicamente el motivo es la incertidumbre que tenemos todos los trabajadores, independientemente de todo lo que pasa, nosotros prestamos servicio con total normalidad. A diario están saliendo alrededor de 14, 18 unidades a prestar servicio a todos los clientes, que día a día por todo esto, lo mediático, todo lo que se dice en los medios de prensa, muchas veces resisten. Nosotros le queremos dejar la tranquilidad a todos los clientes, a todos nuestros clientes que trabajamos con solita normalidad. Y lo que pedimos es que, tampoco no se olviden que, más allá de todo lo legal, que todo tiene su tiempo, que acá vivimos y comemos 400 familias, son 400 familias de Córdoba, es una empresa que genera con recursos cordobeses. Entonces, nuestra preocupación es el día a día. ¿Están al tanto del caso? No, no. Lo que nosotros tenemos conocimiento es lo que se sabe con los medios de prensa. Nosotros salimos todos los días a trabajar con total normalidad. Los clientes que requieren nuestros servicios, se los estamos prestando con absoluta normalidad. ¿Y continúan con los mismos procedimientos que en los últimos meses? Como siempre, como siempre. Nosotros, sobre todo lo que es la parte netamente operativa, el procedimiento siempre es claro, siempre lo hacemos igual. La Berta, le vamos a colocar el auricular a Daniel, para que estén en contacto con ustedes en el piso. Sí, buen día, Daniel. Si ustedes desarrollan la tarea normal, ¿por qué razón temen ustedes? ¿Por qué huelen algo, palpitan algo? ¿Por qué están en estado de alerta? El estado de alerta nuestro es porque, básicamente, todos los días, tenemos la restricción de algunos clientes. Por todo lo que sirve, no es por la falta de confianza que tienen para con nosotros. De hecho, nos manifiestan a diario que la confianza que tienen en nuestra prestación, de verdad, hace muchos años, en mi caso en particular, hace 15 años que trabajo en la empresa, y hace 15 años que trabajamos prácticamente con los mismos clientes, no es una desconfianza que está con nosotros. Es todo lo mediático, todo lo que sale día a día, todo lo que genera una duda natural y entendida por parte de los clientes. ¿Están viendo ustedes que hay un apartamiento de clientes, que en medida que se van conociendo informaciones y se va vinculando la empresa con todo este mega escándalo, hay una especie de rescisiones de contratos por parte de los clientes? Sí, sí, los clientes tienen un temor propio y entendible por parte nuestra. Lo que sí nosotros le queremos dar la tranquilidad a todos nuestros clientes, de los cuales vivimos, que la actividad no comportadora es normal. La justicia hará lo que tenga que hacer en la medida que lo tenga que hacer. Nosotros pedimos, así como los medios se preocupan por las situaciones de la causa, la cual nosotros no conocemos, cuál es el penal de las acusaciones, ni mucho menos. Sabemos que también no se va a olvidar que acá hay 400, casi 400 familias que dependen de este trabajo. Sí, han hablado con los dueños de la empresa, los dueños se han puesto en contacto con ustedes, porque en realidad, vamos a decirlo, el problema no es con los trabajadores, la que está involucrada en inconvenientes y está investigada por la justicia es la empresa, obviamente, está sospechada. Pero los dueños han aparecido allí, le han dado alguna explicación, le han trasladado seguridad. Si nosotros, en realidad, hemos mantenido contacto con los dueños, nos han pasado, nos han transmitido la tranquilidad de las fuentes de trabajo. No obstante, sí sabemos que, o sea, en realidad, lo que no está cuestionado es el funcionamiento de la empresa, lo que está cuestionado por parte de la justicia es parte de los socios de la empresa. Nosotros lo único que quedaremos es que quede siempre en claro que la actividad nuestra es normal. Está bien. Bueno, ojalá que no pase nada, ojalá que no pase nada y que siga todo normal. Es cierto lo que él dice, los empleados no tienen nada que ver, no hay ninguna causa que los vincule y han trabajado seriamente. Bueno, pero tienen también motivos para preocuparse. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que lo solucionen. Muchas gracias, que te hagan buen día. Gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, esta es otra cara, ¿no es cierto?, de todo el mega escándalo que hay en torno a las financieras, los coletazos, etcétera. Pasaba lo mismo con los empleados que son menos que los 400, que dice Daniel, los empleados de la financiera CBI. De la financiera. Creo que eran alrededor de 30. Que está cerrado. Claro, que está cerrado y obviamente desde enero, o desde febrero, que se ventiló el escándalo, los empleados de ahí no saben cuál será su futuro y no están percibiendo obviamente los salarios. Exactamente. Bueno, muy bien.